Con gusto En todo tierra caliente tenemos de lo mejor En todo tierra caliente tenemos de lo mejor Sus mujeres son hermosas, sus hombres de corazón De todo tierra caliente yo jamás me he de olvidar De de Arcelia y Tamirano donde si sabe bailar Decir en Aragua estamos, lo mejor vas a patear En todo tierra caliente tenemos de lo mejor En todo tierra caliente tenemos de lo mejor Sus mujeres son hermosas, sus hombres de corazón Sus mujeres son hermosas, sus hombres de corazón